bienvenidos a un nuevo sorteo internacional de un monitor asus vale aquí podéis ver el monitor que se va a sortear vale que se llevará a un afortunado ganador acorraros de que el enlace para participar lo encontráis en la descripción del vídeo muy importante vale el ganador vale será seleccionado al azar en todas las entradas vale aquí lo veis vale si le enviaron un mensaje a vuestras redes sociales y a vuestro correo electrónico vale diciendo que habéis sido los afortunados ganadores tendréis siete días para contestar el mensaje y poder recibir el premio en vuestra casa vale una vez le dais al enlace que tenéis en la descripción del vídeo para participar o meter en esta página que estáis viendo aquí iniciación con vuestra red social o vuestro correo electrónico y ya estaréis participando en el sorteo pero tenéis que completar una de las acciones que veis aquí para participar en el sorteo vale así que nada espero que participéis por este pedazo de monitor asus que se llevará a un afortunado ganador en el canal tenéis varios sortos disponibles a día de hoy también los que podéis participar echarles un ojo y estaros pendientes en los próximos días porque tengo vídeos preparados mañana os voy a traer un nuevo sorteo así que a las 8 de la tarde noche es cuando lo subiré aquí hora española cualquier tipo de duda que tengáis mi twitter está en la descripción del vídeo vale os enseño aquí de nuevo un monitor con todos los componentes que lleva vale así que podéis echarle un ojo sorteo finaliza en 21 días sorteo de una página oficial de good game family vale así que no os preocupéis porque no os van a pedir ningún dato fuera de lo común así que nada nos vemos mañana con un nuevo sorteo espero que participéis y que tengan mucho suerte chao chao